Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia, yo soy Alfonso Mood, y nos encontramos el día de hoy a viernes catorce de junio del veinte veinticuatro. Si les gusta mi video, por favor apoyarme con un like y compartirlo. Pues comenzamos rápidamente, donde el asesor político Ángel Verdugo, está ya furioso y no se midió, con sus propias palabras, por más que quiere darle la vuelta a la página, por la paliza, porque no puede digerir todavía esta paliza que le dio el partido de Morena, y sobre todo, la gran candidata que tuvo como representante, la doctora Claudia Sheinbaum, contra la rata de Xochitl Galvez, le dice así, ¿Qué vas a impugnar? No seas ridícula, seamos serios, ya no eres nadie, y te lo advertí, y te lo dije en varios videos, te diría tus verdades, de lo que pienso de ti, y te digo que fuiste el peor error, y eso es que lo que tienes que reconocer, nada de impugnar, eso son realmente ridículeces, no se lo pueden parar mexicanos, y comenzamos. Saludos maestro, vi una entrevista con la ingeniera y no daba crédito, sí muy fácil, métanse ustedes, no me ayudaban, miren, de eso vamos un poco a hablar en la parte editorial, nadie le engañó, por supuesto, pensó que hacer campaña era un juego, sí, ¿Por qué? Porque no tenía experiencia la ingeniera, llegó al Senado por lista, por lista, perdió en la gubernatura en Hidalgo, fue funcionaria por designación de Fox, pero ¿De dónde iba ella a adquirir experiencia? Como empresaria, bueno, ahí está su empresa, está su hija, o el rockero de su esposa, como dijo ella, mi esposo, en realidad es su pareja, no es ratero, es rockero, bueno, pues ese es un problema de él y de ella, ¿Verdad? Pero, pero es evidente que alguien que quiere ser presidente de la república debe tener experiencia para poder decidir, me aviento a esta, a este mar turbulento, etcétera, o no, pero eso de que ella dice, ay, no, ¿Cómo dijo? Hay una frase que dice, es que no supe en lo que me metí, ah, ahí están, pero cuando el loco de Ángel Verdugo les dijo, en mayo del año pasado, es la peor opción de los trece, le mentaron la madre, que el prianista, y que la callo, y que chairo, y toda una serie de babosas, y como tú dices, qué mala candidata, qué mala candidata, y los resultados ahí están, y ahorita vamos a comentar algunas cosas de su relación con los partidos, dice, no me ayudaban, que se dé de Santos, que le dieron una lana, no me ayudaban, y cuando le habían dado 120 millones, y denme otros 50 millones más, pero luego en un acto en el PRI, en el edificio, en el auditorio, ahí del PRI, estaba el día hace una, cuando le entregaron la constancia de coordinadora del Frente Amplio por México, le pregunta a un reportero, una reportera sobre la campaña en Hidalgo, y dice, bueno, me jugaron a la mala, me robaron la elección, y luego, ahí, con los dirigentes del PRI, los que le estaban aplaudiendo, pero qué puto susto les metí, textualmente, en ese momento, era para decirle, con todo respeto, ingeniero, nos salimos de este apoyo, porque tampoco vamos a tolerar que nos traiga usted como un costal que usan los boxeadores, y luego por allá, es que hay unos PRIistas impresentables, yo nunca trabajaría con Alito, sí, pero si le fuiste a pedir 50, 80 millones de pesos más, bueno, es decir, así no se puede, pues, pero eso habla de la inexperiencia, de su falta de conocimiento real sobre la política real, valga la cacofonía. Entonces, y ahí están los resultados, pues, le duplicó la la ganadora, su porcentaje de votos, ella obtuvo, creo que fue el, allá cuántos obtuvo, el, casi el 50, o qué, o 60%, y acá el 27%, sí, pero era de esperarse, y otra vez, yo lo dije desde el primero, esto va a ser una catástrofe, esto va a ser una, una carnicería, es, oh, es que usted está acá diciendo, y porque usted ataca a esa, vamos a pensar, ah, chingas, que tengo yo, poderes mágicos, o qué. La ingeniera estaba jugando, hombre, y que son mujeres chingonas, y que chingonas para acá, y que la X, y que tenga su X, ahí están los resultados, pero cuando te ganan, cuando te ganan por casi 20 millones de votos, carajo, pide perdón, discúlpate, y vete por las tortas y los refrescos, hombre, pero por favor, ¿qué vas a impugnar? Si seamos serios, miren, ¿por qué nos dieron esa paliza? ¿Por qué? Y cosas como esta, hoy, eh, Alejandro Moreno, Alito, va, o ayer, una entrevista con, eh, una dama que conduce un programa, no sé, creo que estaba antes en Milenio, le dieron gas avión, y se fue a, a fórmula, no sé qué, a su cena, que no sé, una dama, ahí, y saca, Alito, unas gráficas, y por acá, y afirma, el PRI es la tercera fuerza política de México. A ver, no estamos discutiendo si la medalla es de bronce, de plata, o de oro, lo que debe discutir el PRI hacia adentro, adentro, es, ¿por qué nos fue tan mal en la elección? ¿Por qué de tener 70 diputados vamos a tener 35 o 34? ¿Por qué? ¿Por qué en el caso de los senadores, de 32 fórmulas, no ganamos una sola? Una sola, no, tuvo la victoria el PRI, ¿por qué? Pues la, la respuesta inmediata sería, porque escogimos pésimos candidatos, sí, no puede ser, pues es, en la medida, pues, que los partidos de oposición, o los dos que quedan, no sabemos cuántos partidos van a intentarse formar, o van a, a grupos que tengan la idea de construir un nuevo partido, no sé cuántos cumplan con los requisitos, para que participen de manera condicionada a obtener el 3% de la votación válida en el 27, pero por lo pronto van a ser seis partidos, nada más, políticos nacionales, tres de la coalición esta del oficialismo, Movimiento Ciudadano, y el PAN y el PRI. ¿Qué les quiero decir con esto? No estoy atacando al PRI, no estoy atacando a Alito, no, simplemente estoy emitiendo una opinión en torno a lo que considero que deberíamos como partido darle prioridad en estos momentos, ¿por qué perdimos? Pésimos candidatos, pésimas o nulas campañas, equivocamos la estrategia, los objetivos, cometimos un gran error en haber aceptado a esa candidata, todas esas cosas hay que airearlas, es sana tanta influencia de Claudio X González, por ejemplo, es decir, todas esas cosas tenemos que discutirlas dentro del PRI, pero no, no, ya andamos defendiendo, somos la tercera fuerza con 35 diputados, que vamos a quedar, creo que en el cuarto o en el quinto lugar, o sea, por favor, pues, o sea, ¿cómo es posible que con un candidato como el Borrachales de la Carta Blanca, el PRI partido histórico le haya sacado dos décimas de ventaja? O sea, no puede ser, señores, por favor, y repito, no estoy atacando al PRI, no estoy atacando a Alejandro, no, lo que quiero señalar es que la oposición, en este caso el PRI y el PAN, que ya el PRD ya chupó faros, necesitamos saber qué pasó, no para criticar o atacar a tal o cual dirigente, no, sino para corregir lo erróneo, modificar las estrategias fallidas para dar la batalla el 27, ese es el objetivo, no otro. Pues, bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar al asesor político Ángel Verdugo, muy molesto, con los dirigentes del PRI del PAN, a Vandalito y Marco Cortés, de que mejor se calle en la boca y que ya, ya muestran su papel de renuncia, pero no, siguen queriendo vivir del erario público, y por otra parte, este, se va con todo, y de frente, se lo dice, a la rata de Xochitl Galvez, que mejor se vaya con su empresa, que siga con sus millones, con sus contratos millonarios, y pues se le acabó el huipil, como lo hemos visto en todas las conferencias, en todas las entrevistas que se ha presentado, se acabó el huipil, se acabó el show, se acabó el circo, como se lo habíamos dicho, mexicanos, realmente, solo se estaba haciendo la mártir, la sumisa, la que, ay, pobrecita de mí, cuando sabíamos la realidad, ahorita ya con trajes finos, todo así muy chingoncito, presentó su, su impugnación de negro, este, con una ropa ahí, de lujo, como estaba acostumbrada, o como está acostumbrada, se podría decir, que qué bueno que millones de mexicanos, no se tragaron esa tontería, y ese, y ese, ese momento, que estaban acostumbrados los de la proposición, de venderse como si fueran del pueblo, cuando los únicos que hemos tenido del pueblo, ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y, por su parte, los que escogió, más de 35 millones, es la doctora Claudia Sheba, desde abajo, segundo mando, es siempre, en el ala del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí estuvo caminando, de pueblo en pueblo, de estado a estado, viendo las carencias, y pues bueno, fue una decisión, muy inteligente de los mexicanos, para hacer un gran trabajo, y, pues, cayendo redonditos, estos sinvergüenzas, se lo dice Ángel Verdugo, el peor error fue, primero, apuntar, a la rata de Xochitl Gálvez, de toda esa bola de circo que hicieron, de esa carpa, que pusieron cada payasito, él escogió, que o dos, o sea, este, la Madrid, que era su gallo, prista de corazón, el prista de corazón, por eso pidió, este, ese personaje, y lo que, pidió, no me acuerdo qué, era otro prista, pero bueno, siempre decía que la Xochitl Gálvez era la peor opción, y, como dice, me inventaron la madre, me dijeron de todo, mis seguidores se fueron, ahorita ya están regresando, como dice él, en uno de sus, al inicio del video, le da las gracias a todo el mundo, y le dice, yo tenía, los tenía bien puestos, y se lo digo de frente, realmente, fuiste una payasa y una tontería, de haberte elegido, como la candidata, de la pos, de la proposición, y vean, los resultados, pues bueno, mexicanos, eso es el video que les quería presentar, el día de hoy, espero que les haya gustado, y si les gustó, por favor apoyarme con un super like, compartirlo para que lleguen mucho más mexicanos, y si no están suscritos a su canal, Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos todos los días, recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen su comentario, estaré leyendo, y nos vemos en una próxima transmisión, adiós.